En la oscuridad de más y más allá Reglaremos el número En solo truena de horizontes Seremos miles Regresemos el número En solo truena de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá A través de la oscuridad de más allá Más allá de la oscuridad de más allá Más allá de la oscuridad de más allá Más allá de la oscuridad de más allá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.